Para el núcleo familiar conformado por don Osvaldo González y doña Ángela Matei, hijos y nietos, el cultivo de peces es una opción oportuna para mejorar la economía familiar. Podríamos hacer algo, porque aquí solo estamos comenzando con la primera, tenemos que hacer la otra segunda, que es la engorde. Esta es la pena de crianza que tenemos ahorita, está la engorde, está la otra que vamos a cargar, son tres, tres las que vamos a hacer. Pero ya la otra que tenemos el proyecto, ustedes miran alrededor de aquí, allá está una, el estanque que tenemos allá, y otro que vamos a hacer aquí abajo. Son las tres que vamos a realizarla. Ellos habitan en las montañas de Telpaneca, comunidad de Santo Domingo, quienes gracias al programa de microcréditos en el campo del gobierno, han construido estanques para la crianza de tilapias. A escasos tres meses, presumen sus cosechas. Con un préstamo que tuvimos de parte de Mezca en el gobierno, iniciamos una nueva iniciativa de vida, que ha venido a ayudar a nuestra familia a prosperar en el hogar. A nosotros nos dieron talleres para el manejo y crianza de peces, y gracias a Dios y con la ayuda que hemos tenido de parte del gobierno, pues, ahí estamos luchando. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes.